Bueno, un acuerdo trascendente que reafirma la decisión de Gangfeng Lithium, que es una de las empresas productoras de litio más importantes del mundo, una empresa china, que está fabricando también baterías de litio en la República Popular China, que tiene una inversión muy importante en Jujuy, van a empezar a producir el año que viene 40.000 toneladas de litio en el proyecto EXAR. Pero en esta carta de intención no solo se reafirma más inversiones, sino también el desarrollo de la cadena de valor y la fabricación de baterías de litio a partir de que podamos contar con una política de movilidad eléctrica, que es lo que está impulsando el Presidente de la Nación, que es lo que está impulsando el Ministro Culfas, a partir de la ley de movilidad eléctrica. La ley de movilidad eléctrica nos va a permitir un mayor desarrollo científico y tecnológico. Y bueno, esta carta de intención tiene que ver con la decisión de Gangfeng de también fabricar baterías de litio en la Argentina, particularmente en la provincia de Jujuy. El mundo va al cambio de la matriz del transporte. Vamos a ir saliendo de a poco del transporte que quema combustibles, fósiles, y vamos a ir a la movilidad eléctrica. Así que me parece que este es un buen paso, que proyecta un gran futuro, como digo, no solo para la producción de litio desde el punto de vista de la minería, sino para el desarrollo científico y tecnológico de la fabricación de baterías de litio, que es un desarrollo científico bastante complejo y muy importante en el mundo. Sí, los beneficios son muy grandes, es un logro muy importante ya tanto para la provincia como para la nación, tener este MOV con la firma Gangfeng, una firma muy importante en el mundo mundial, donde ya produce baterías de litio en China. Es un hito muy importante, repito, y bueno, estamos muy contentos por este avance y empezar a tener una relación más seria y concreta para la implementación, en lograr la posterior planta y trabajar en el desarrollo de las baterías de litio en el país y en la provincia. El gobernador impulsa todo este tema de proyectos, ya sea de energía renovable y minería, Jujuy tiene estos recursos y la idea es aprovecharlos, rescatarlos y promoverlos. Entonces la política está apuntada a ese tema, ya que tenemos los recursos, aprovecharlos y difundirlos y promoverlos. Muy contentos de haber firmado este acuerdo hoy con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con la empresa Gangfeng. Es un acuerdo que básicamente permite seguir avanzando en el desarrollo del litio y en su industrialización, porque sabemos que el litio es un insumo clave de lo que se viene para el presente y el futuro del mundo. Es decir, la movilidad sustentable, la idea de avanzar hacia vehículos eléctricos que no sean contaminantes, que generen menos ruidos, que mejoren en definitiva la calidad de vida de las ciudades, por supuesto aquí en el mundo. Es una revolución mundial que ya está en camino. Así que es muy importante esta mirada estratégica que Jujuy pueda ser el proveedor de este insumo tan importante para, insisto, para el mundo, no solo para la Argentina. Y que esto implique más producción y más trabajo, más trabajo para jujeños y jujeñas, en definitiva, posibilidades realmente de progreso económico y social. Esto es en definitiva el resumen de lo que... ¡Gracias!